Ahora queda la parte de arriba, con este alambrito de 0,7 milímetros hay que hacer la siguiente cosa, esto, le vamos a dar aquí una vueltzica, vamos a dar una vuelta aquí, así, le vamos a dar una vuelta ahí, vamos a dar una vuelta así, ahí está, muy chiquitita, y luego otra para el otro lado, para que se quede centrado, ahí está, entonces esto le vamos a dar por aquí, y este otro, a ver, así, para que se nos quede, esto se nos tiene que quedar chiquitito, porque si no, claro, no queda bien, en comparación con, con el tipo de ancla que es, y se tiene que quedar bien centrado, porque si no, este alicate es plano y se resbala, tenía que haber cogido un otro, pero bueno, para esto vale, para que veáis más o menos como se hace, y esto ya os digo, esto lo podéis hacer, bueno, ya lo tenemos ahí cerrado, y ya está más o menos centrado, entonces esto le vamos a dar ahí, para que se ponga bien centrado, bueno, pues esto ya lo tenemos, esto ya lo tenemos, mira, ves, he hecho como una especie de cáncamo, no sé cómo se llama, pero, para que, ahí va a ir atada o la cadena o la cuerda, yo creo, más bien va a ser cuerda, porque cadena tan pequeñita, que quede en consonancia con ese ancla, no la voy a tener, entonces seguramente que lo haré con cuerda, bueno, entonces ahora ya tenemos esto, vamos a cortar un poquito, porque esto es muy largo, vamos a cortar y luego ya le vamos a dar el corte definitivo, para que veáis cómo ha quedado esto, entonces, una vez que ya tenemos esto hecho, ahora hay que meter por aquí la zapata, el agujerito primero que hemos hecho, que es de 0,7, pues ahí está, ahí está, ahí está, fijaros cómo queda, luego una vez que ya esté terminado, ya lo repaso un poquito bien todo, pero esto sería esto, entonces, ahora, que tenemos que hacer con, con la parte de, pues esto ahora, hay que doblarlo un poquito, para hacerle la forma, entonces yo con este alicate que tengo aquí, este, con este alicate, esto yo le doy la forma, a este, y le paso otra vez la broca, porque al doblarlo, se suele cerrar un poquito, esto, aquí, esto luego lo pegamos con los tites, y se queda fabuloso, y verás, este, vamos a ver, ahí está, tiene que entrar por ahí, tiene que entrar por ahí, mira, ya entró, entonces, este es el ancla, este es el ancla, esto sería ahí, luego hay que pegarlo, entonces, lo voy a coger con las pinzas, para que lo veáis, cómo, cómo ha quedado el ancla, ahora le cortaré a la medida, ya tengo hecho uno, pero mirad cómo ha quedado el ancla, súper pequeñito, súper todo, o sea, ha quedado, fíjate, cómo ha quedado, ahora tengo que pegarlo, mira, ya tengo, este, lo he hecho aquí para que lo veáis, yo ya tenía hecho uno, que es este, este ya está terminado, y este es este, este es el ancla, entonces, fijaros, este ancla, este que ya le tengo terminado, he hecho ya los dos, esto tiene que ir en consonancia con el barco, entonces, mirad cómo queda, mirad cómo queda, queda, fíjate, este es el tamaño del ancla, luego, luego esto lo voy a pintar en color marrón, porque claro, esos anclas eran de, eran de hierro y se oxidaban, entonces, en cobre y en latón, no, entonces, eso no queda bien, lo voy a pintar un poquito en marroncito claro, para que parezca que está oxidado, y, pero este es, este es el ancla, este es el ancla, este es el ancla, mira, no sé si se puede ver ahí bien, la forma, los picos, la zapata como está hecha, ahora este otro lo voy a pegar, y una vez que esté bien pegado con los tites, le tengo que repasar, tengo que repasarlo todo, con una lija muy fina, para que nos queden asperezas, pues claro, hemos hecho un trabajo un poco, ahí, ¿sabes?, pero bueno, pero que, fijaros cómo ha quedado, ¿eh?, uno y el otro, este también, este va a ir ahí, a la misma altura, se quedan los dos, los dos, y estas son la, 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 la manera que tengo yo de hacer los anclas, esto utilizando cobre un poquito más gordo, lo, podéis hacer un ancla más grande, y trabajarlo muy bien, el cobre, el cobre se trabaja muy bien, esto hay que tener mucha imaginación, mucha imaginación, y habilidad, y paciencia, porque, ya os digo, hay veces que te pones a hacer un ancla de estos tan sumamente chiquitito, y se te estropea y se te rompe, y tienes que volver otra vez a empezar, pero esto es así, esto, entonces, si te gusta esto, esto es así, esto es así, entonces, fijaros que, si conseguís hacer este tipo de anclas, de, tan pequeñitos, imaginaros, para hacer las máquinas de los barcos, que son más grandes, que es mucho más fácil, muchísimo más fácil, porque, contra más grande sea el barco, más grandes son las piezas, y mejor se maneja, contra más pequeños, pues os podéis imaginar, entonces, esto, yo tengo muchas técnicas, esto la mayoría me lo, yo no lo he visto esto en ningún sitio, yo no lo he visto por internet, como hacer así los anclas, los he visto de muchas maneras, pero, pero yo creo que esta es una de las mejores maneras, a mi parecer, para hacer un anclas, anclas pequeños, y anclas incluso grandes, pues, si consigues un trozo de cobre, de 3, 4 milímetros, más de este, pues, es cuestión de trabajarlo, y, y luego, con las limas, le dan la forma que quieras, y esto, la gente no, no sabe esto, si está hecho con un cobre, o con que está hecho, porque es que le hemos dado, los piquitos, los arrebajes, el redondeado, o sea, todo, y esto es, y esto es lo que es, luego os voy a ir enseñando más cosas, porque en este barco, claro, este barco es, claro, le echo aquí la, la raja de la, de la quilla, he metido aquí, dos taladritos, de, me parece que eran de dos y medio, he metido un palito, de color oscuro, lo he, lo he cerrado, lo he cortado, lo he lijado bien, y luego con una broca, le echo, con una broca de 2 milímetros, he hecho el agujero, y se quedan esos dos ojos de buey, donde va a salir el, el, el cordón, o la cadena, de, para ir atado, ¿veis? Entonces, claro, fijaros, fijaros, este barco, tan, tan sumamente pequeñito que es, que fijaros mi mano, como es, y, ¿dónde está? Pues, 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 fíjate, esto tiene, este barco no, este barco no tiene nada, entonces, fíjate, el de largo tiene 8 centímetros, 8 centímetros de largo, y fijaros, lo que yo os decía, con el tema de, del contrachapado, el tema del contrachapado, que, si le metes un contrachapado, incluso, el mismo contrachapado, si lo ponéis a la inversa, da otro color, porque, siempre tiene, las dos caras de arriba, de un color, y la del medio, de otra, entonces, lo vas, lo vas alternando, y, fíjate, parece, parece, que está hecho de madera, de verdad, con las tracas, con las tracas, perfectamente, las tracas de madera, aquí le he dado, ves, esta forma, este barco era, más grande, pero luego, con la plantilla que yo me hice, ve, que esta, esta es, este es el, este es el casco actual, ya, aquí tengo, ya, para, para poner los, los, ahora van aquí, cuando ponga el palo mayor, va a poner los sobenques y los flechantes, para hacer las, las escalas, las dos que lleva, 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 una en el palo mayor, y otra en el, en el, en el, en el trinquete, en el trinquete, lleva la otra, y, bueno, pues, esto es, así que, bueno, según voy avanzando, voy contando, ahora, esto, hay que cortarlo en varias secciones, este barco, una vez que ya tenga hecho, lo que es, los, 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 los sobenques y los flechantes, y las escalas, tengo que desmontarlo y seccionarlo en tres o cuatro piezas, entonces, tengo que estudiar, cuál es la mejor forma para cortarlo, porque luego, por aquí, esto, lo voy a, lo voy a poner unas tablitas, para que disimule, y justamente, en los cortes, tienen que coincidir las tablitas, para que no se vean los cortes, y aquí lo mismo, aquí llevan unas tracas, como de refuerzo, este barco, y ahí, en esas tracas, tengo que jugar con el corte, para que, para que no se, no se vean, para que no se vean, o sea, para que cuando, cuando esto, este montado, vosotros lo estáis viendo, y, bueno, sabéis cómo está hecho, pero, si esto es lo de una persona, y que no vea fallo, no vea el fallo, donde está, mira ahí, está el empalme, no, 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 no tiene que verlo, o sea, no tiene que verlo, las cosas hay que hacerlas bien, si no, mejor no hacerlas, entonces, esto, ya os digo, fijaros los, las mesas de guarnición, ya se las he puesto, este lleva, lleva cinco, este lleva cinco, y este lleva tres, y, bueno, vamos a ver cómo, ya, ya, voy a ir contando, cómo, cómo voy haciendo todo esto, fijaros, él, le he dejado hueco por aquí, luego tengo que hacer una especie de escalerita pequeñas, también, para subir aquí al, a toda la zona de, de la parte de adelante, de la parte de atrás, en fin, pues esto es, así que, espero que os vaya gustando, y cuando esté terminado, veréis cómo va a ser una obra impresionante, o sea, impresionante, impresionante, esto, no sé si lo habréis visto por algún lado en internet o algo, pero, yo creo que no, la verdad es que a mí, yo esto lo llevo haciendo mucho tiempo, y, y mi familia me decía, va, pues ponte ahí en internet, que la gente lo vea, que esto es, que tú, y, bueno, pues la verdad que digo, venga, me voy a lanzar a esto, y, yo voy a, yo puedo decir una cosa, que, que, yo miro mucho, pero luego, casi todo, intento que sea mi idea propia, o sea, mi idea propia, que es la que, que es la que a mí me gusta, y, ya os digo, con imaginación podéis hacer maravillas, así que, bueno, ahora vamos a seguir trabajando en el barco.